We are the heroes of our time Heroes Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Calipo de Cola Yo soy Cali, para los que no me conozcáis Y en este vídeo, como estáis viendo en el título, os traigo las últimas compritas que he hecho en Primor En el último vídeo que hice a Primor, os pregunté que si no se os iba a hacer demasiado pesado, digamos Que os trajera tantas compras en Primor seguido Lo que pasa es que estoy comprando todo lo que necesito allí Tanto cremas, champús, cosas para el cuerpo y baño Entonces estoy haciendo a lo mejor un pedido al mes Y os pregunté que si os apetecía que os lo trajera o a lo mejor se os hacía un poco espeso, digamos Traeroslo siempre Y os tengo que dar las gracias porque hubo muchísima participación Todas me dijisteis que sí, que por favor lo trajera Así que os he hecho caso y hoy os traigo las compras de Primor Bien, deciros que el paquete lo abrí con todos vosotros en directo en Snapchat Que si no me seguís por esa red social os estáis perdiendo todas las aventuras de mi vida loca en casa Con pintas de maripuri Y bueno, deciros que como os digo lo abrí con vosotras Y lo primero que salía en el paquete lo que más se veía a simple vista Era este esfoliante de aquí Que es de la marca Farmona Este ponía que es... me llamó la atención comprarlo porque acabé mi esfoliante Y bueno, muchas hablabais bien de este esfoliante Así que lo quise probar Este es de azúcar y es un esfoliante corporal Es de la gama esta de Tutti Frutti Y este pone que es de melón y sandía Deciros que ya lo he probado Ayer en concreto lo utilicé Y yo me esperaba que oliera muchísimo más fuerte de lo que huele Si es cierto que huele Huele como a chicle de melón Como a los... huele a melón Como a los labiales de Milani Los básicos Pero si es cierto que yo me esperaba que oliera muchísimo más que lo que huele Tiene esta textura, así como veis es bastante sólido Y yo la verdad es que me esperaba que... no sé Esperaba que oliera más fuerte No sé si es que mis expectativas estaban muy altas Pero si es cierto que el gránulo es muy muy gordito Y que esfolia súper bien Eso sí lo tengo que decir Que va muy bien y deja la piel muy muy suave Y por eso no tengo ningún problema con él Y la verdad es que trae bastante cantidad Trae 300 mililitros Lo cual está súper bien Y creo que me costó, no sé, unos 3 euros, 2 euros y algo Así que por el precio que tiene La cantidad que viene Y el gránulo que tiene Me gusta Lo que me esperaba un poquito más Es el olor, la verdad Lo siguiente que me pedí Y esto es para probar Me pedí esta agua micelar Que es de la marca Byface Esta lo habéis recomendado muchas Y bueno, me llamó la atención Porque trae 500 mililitros Y hola que tal Creo que costó 3 euros O sea que por 2 euros 99, 3 euros La tenía que probar Así que me la cogí De estas voy a hacer una comparativa Probándola y comparándola Con mi favorita Hasta el momento Que ahora os voy a decir cuál es Y vamos a poner a prueba las dos Son las dos low cost Ya os lo digo Pero vamos a ver cuál funciona mejor Y cuál me gusta más Así que no sé cuándo Pero próximamente La pondremos a prueba A ver cuál mola más Lo siguiente que me pedí Es otra agua micelar Esta ya me la habéis visto Hasta la saciedad Se trata de La de Garnier Para pieles mixtas La Pure Active Matte Control Todo en uno Ya os he hablado Un millón de veces De esta agua micelar Es la que repito siempre O sea que No me voy a detener Mucho con ella Pero con esta Es con la que Os quiero comparar La de By The Face Así que Vamos a ver Con cuál de las dos Me quedo Ya que esta Creo que cuesta 3,99 más o menos O más o menos Y trae De 100 mililitros Menos que esta Así que Vamos a ver Qué tal funcionan las dos Y a ver Quién gana el duelo Para continuar Os enseño Que me he vuelto A coger Mis dos Bifásicos Que utilizo siempre Que son los de Garnier Os digo los Porque cogí dos No porque sea Uno diferente al otro Pero si es cierto Que yo Tanto el agua micelar Como el bifásico Me los trago Porque es que Gasto muchísimo De esto Y siempre tengo Que estar comprando Así que no me importa Reponer Muy seguido Si creo que siempre Veis de esto En mis hauls De Primor Y siempre repondré Tanto bifásico Como agua micelar Como otra cosilla Que os voy a enseñar ahora Para reponer También cogí Otros dos de estos Que son secantes De uñas De la marca Beauty Formulas Este ya lo he utilizado Ya lo compré una vez Me gustó mucho La verdad es que Si seca las uñas Más rápido Os digo a lo mejor Pues yo que sé En dos Tres minutos Ya puedo empezar A hacer cositas Con las uñas Sin miedo A que se me estropeen Yo por seguridad Siempre lo dejo cinco Pero si es cierto Que con dos Tres minutos Va bien Y me gusta mucho Creo que costó Uno cincuenta Cien mililitros Así que cogí Uno para mí Y uno para dárselo A probar a mi madre Que siempre está Con el tema De las uñas Con prisa Que ella trabaja Muchísimas horas Y bueno A mi me encanta Y yo repongo por eso Y se lo voy a dar a ella Para que lo pruebe también Me hacía falta reponer Un esfoliante facial Porque el mío Decía ya se me terminó Entonces decidí Reponer este Porque viendo en primor Para pieles mixtas Era el que más barato estaba Así que yo me voy A la low cost Y luego si eso Voy subiendo para arriba Si no me va bien Así que me decidí Coger este Que es también De la marca Beauty Fórmulas Igual que el secante De uñas Pone que es oil control Y bueno Pues que tiene Té verde Y no sé Pues eso El que más barato vi 150 mililitros Y creo que costó 1,50 Así que lo probaré Y en productos terminados Pues os voy contando Que tal va Una cosa que cogí Que estaba como novedad En primor Se trata de este kit Para cejas De la marca W7 Lo cogí porque estaba Súper barato La verdad Unos 3 euros Y algo Y me pareció Interesante cogerlo Para pues probarlo Con vosotras Y ver que tal Funciona este tipo De kit Ya que es muy barato Así que próximamente Pues también habrá Un vídeo probándolo Para que veáis Que tal funciona Y yo lo vea también Porque no lo he probado Lo he toqueteado con el dedo Pero realmente no me lo he puesto Así que vamos a probar Que tal funciona En un próximo vídeo Puesto que se me han terminado Los algodones de Primark He decidido probar Estos de la marca ByFace Creo que costaban Sobre un euro 50 Un euro con 80 Y traen 100 discos La verdad es que son más caros Bastante más caros Que los de Primark Pero voy a probarlos A ver que tal funcionan Ya que Primark No me queda a mano Y Primark Pues puedo pedirlo online Empujada por Lo que me gustan tantísimo Las velas de Taijón He decidido comprarme Este ambientador De Mikado Que es de Aroma de Hat Meal Y bueno Es de la marca Taijón No me acuerdo exactamente Cuanto costaba Ya sabéis que el precio Más o menos Si no me acuerdo Os lo dejo Por la pantalla Y bueno Empujada por lo muchísimo Que me gustan Estas velas He decidido probar El ambientador Así que vamos a ver Que tal es la duración Y en productos terminados Pues ya os contaré Y si, si Si os estabais preguntando Si no había comprado velas De todas formas Pero bueno Me gustarían gustar a todos Así que nada más Os mando un beso Muy muy grande Y nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre Chao Y nos vemos en el siguiente vídeo